Horas después de conocerse la versión oficial de que el Chapo Guzmán se escapó por un sofisticado túnel de la prisión del altiplano, han surgido serias dudas de cómo el gobierno justificó la fuga del penal de alta seguridad. Gerardo Reyes nos explica esas dudas. Por lo que el personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Estas palabras del Comisionado Nacional de Seguridad de México desataron toda clase de especulaciones y expresiones de sorpresa y admiración por la osada acción del Chapo Guzmán. Pero algunos conocedores del Centro Carcelario, consultados por Univisión, no están convencidos de ciertos aspectos de la explicación oficial. Uno de ellos duda, por ejemplo, de que Guzmán hubiera podido ocultarse completamente de las cámaras de seguridad en la ducha. Los internos cuando se salen a bañar, la cámara los está vigilando. Una fuente familiarizada con la construcción del penal explicó a Univisión Fuera de Cámaras que alrededor del centro penitenciario hay sensores subterráneos que hubieran permitido detectar la obra del túnel. Cardoso no escuchó de la existencia de esos aparatos, pero sabía que el terreno sobre el que se construyó la cárcel es impenetrable. Tengo entendido que el altiplano está construido sobre piedra volcánica, así de que era muy difícil o casi imposible que se hicieran túneles. Con o sin sensores, Raúl Benítez, investigador de la Universidad Autónoma, sostiene que los ruidos podrían ser captados por el oído humano. Para construir un túnel de esos se usan taladros, se usan picapiedras y hacen ruido. Entonces, ¿cómo es que nadie escuchó que se estaba construyendo un túnel por abajo del penal? Eso es inaudito. Y a medida que el túnel, que estaba muy abajo, va subiendo hacia el nivel de la regadera donde estaba el chapó, pues el ruido es mayor. Pero entonces, ¿cómo logró escapar Guzmán? Lo que se corrompe es el ser humano. Es posible que haya corrupción, que haya comprado voluntades. Un total de 31 custodios del penal del altiplano fueron enviados a Ciudad México para ser interrogados. Sigo con ustedes al estudio.